La prenda La prenda En Etiopía, las guerras y las hambrunas han producido millones de muertos y desplazados y han dejado al país en la miseria. Las heridas abiertas por la reciente guerra entre Etiopía y Eritrea, en la que se enfrentaron 300.000 soldados por cada bando, todavía no han cicatrizado. El cierre de fronteras ha separado a miles de familias y miles de desplazados siguen sin saber cuándo podrán retornar a sus lugares de origen. Pueblo de Dios ha viajado a Bucro, en la frontera con Eritrea, para conocer los efectos secundarios de esta guerra fratricida. La guerra con Eritrea fue por problemas de límites, teóricamente, pero lo que hay detrás es cuál país toma el liderazgo del cuerno de África. Si es Etiopía o si es Eritrea. El problema no son los límites. La nación de su día está trabajando en límites hoy día, pero el problema es un problema económico y sociopolítico. La historia de Bucro se remonta a 1945, cuando los italianos, que controlaban la región de Eritrea, construyeron albergues en esta zona para hacer parada y fonda en el largo y duro camino hacia Abdisabeba, capital de Etiopía. Los desplazamientos de la población del Tigrey, producidos por las hambrunas y las guerras, fueron incrementando la población de Bucro, hasta alcanzar los 25.000 habitantes que tiene en la actualidad. Bucro tampoco se vio libre de los horrores de la guerra. En 1995, la guardería que regentaban las misioneras ursulinas fue bombardeada por aviones militares, dejando un saldo de 97 niños muertos. Durante la guerra, mientras todos huían, los misioneros católicos, arriesgando su vida, permanecieron en la región para atender a las víctimas. Esta actitud les dio una gran credibilidad entre los habitantes del Tigrey, con independencia de su credo religioso. En 1985, los ancianos de Bucro pidieron al obispo de Adigrad que enviase misioneros para atender las necesidades de los desplazados y ocuparse de la formación de los jóvenes. Cuando los padres blancos llegaron a Bucro, solo había en la ciudad un cristiano católico. Se trataba de un refugiado eritreo que vino huyendo de la guerra. Los padres blancos iniciaron su misión con tres objetivos. Respeto a las otras confesiones religiosas. Ayuda a las víctimas de la guerra, principalmente a los huérfanos y viudas, con independencia de etnias y credos. Y ser presencia testimonial y servicial de su fe en clave de vida y esperanza para los pobres. El tiempo ha revalidado los buenos resultados de aquellos primeros objetivos que siguen teniendo plena actualidad. La ingente obra social que los misioneros realizan es posible gracias a la solidaridad internacional, particularmente de Manos Unidas de España, que ha aportado 240.000 euros. Los misioneros son la fuerza viva de una iglesia en minoría, pero con una presencia significativa en la sociedad etíope. El hambre es el primer gran problema que los misioneros están tratando de paliar. Y aunque oficialmente en el país no hay hambruna, sin embargo existe una hambruna encubierta y permanente en la región del Tigray. El café hace de antídoto contra el hambre y aunque no aporta calorías, sirve de estimulante para contrarrestar los efectos de la inanición. A los desplazados, el gobierno les entrega 15 kilos de harina al mes por persona, pero no siempre llega para todos. Muchas familias se ven obligadas a vender parte de la harina para comprar ropa y pagar el alquiler de la casa. La comida del día, una vez al día como mucho, es la enyera, torta de harina fermentada que en el mejor de los casos se toma con salsa para hacerla más digestiva. Los niños son las primeras víctimas del hambre. Un dato, el 90% de los niños de la región padece desnutrición crónica. La desnutrición está produciendo un subdesarrollo físico y mental en los niños y muchas muertes de menores de 5 años. Se calcula que hay más de 3.000 niños totalmente irrecuperables. Un hecho trágico. Cuando nacen mellizos, uno de ellos está condenado a muerte, porque la madre no tiene leche para alimentar a los dos ni tampoco otros medios para sacarlos adelante. Los misioneros han abierto un comedor infantil al que acuden diariamente 80 niños, todos ellos por debajo del 65% del peso normal. Los padres de muchos de estos niños son soldados anónimos a los que acudieron sus madres para conseguir un plato de arroz. El desayuno de los niños consiste en un vaso de leche en polvo y un plato de arroz. Dar de comer a los 80 niños cuesta 600 euros al mes que aporta una ONG catalana. El beneficio de este centro es doble. Se da de comer a los niños y aparte de eso, estamos seguros de que hay un control médico. Los enfermeros de aquí, cuando ven que los niños están enfermos, pasan directamente a la pediatra y hay un seguimiento médico de los niños. De hecho, desde que hemos empezado con este centro, la mortandad infantil de los que vienen aquí ha decrecido mucho. Los padres blancos han puesto en marcha un programa de ayuda a niños huérfanos de guerra, hambre y sida. En vez de recogerlos en un internado, han preferido que vivan en casas, creando un entorno familiar. El padre Ángel hace de padre y ángel de la guarda de un centenar de huérfanos. Los misioneros les pagan el alquiler de la casa, les ayudan para que puedan comer y los matriculan en la escuela de las religiosas ursulinas. En esta casa viven seis hermanos. El padre desapareció en la guerra y la madre murió de sida hace tres meses. Senai, que tiene 16 años, hace de madre de sus hermanos. Senai saca tiempo para tejer con paja vistosas paneras que muestra en el escaparate del tejado de la casa. Con el dinero de la venta, se refuerza el escaso alimento de la enllera, que secan al sol para hacerla un poco más comestible. son tres hermanos huérfanos y estos, otros tres hermanos. Pertenecen a dos familias distintas, aunque ahora forman una sola familia. Sus padres están desaparecidos y sus madres murieron de sida. El padre Ángel hace de padre y de madre con ellos. Los seis viven en dos habitaciones contiguas. Una habitación para todo. Estudiar, guisar, comer, dormir y soñar. Quieren olvidar la pesadilla de su trágica infancia y soñar un futuro mejor y, sobre todo, más feliz. Mientras hacen los deberes escolares que les ponen las monjas, en el hornillo se cuece a fuego lento el puñado de lentejas que tomarán como plato del día. Humanamente, espiritualmente, nosotros estamos por debajo de ellos. Estos te demuestran que la persona vale mucho más que todo lo material que puedas tener, que ni el dinero ni las cosas materiales salvan a la persona. Por mucho que carezcas y estos viven en una miseria profunda, cuando ves las cargas de esta gente, reflejan más humanidad que nosotros, más espiritualidad que nosotros, más dignidad que nosotros. Podríamos decir, utilizando una frase que la dije en una ocasión, no en esta casa pero en otra, que estas casas son como museos de miseria pero son templos de dignidad y uno sale fortalecido viendo a esta gente y de alguna forma relacionado humanamente y espiritualmente con ellos, pertenecen a nuestra familia. Hace cinco años los padres blancos abrieron la Escuela Técnica de Comercio y Agricultura. La escuela que cuenta con 280 alumnos, chicos y chicas, tiene como objetivo la formación integral de los jóvenes para que puedan vivir de su trabajo con dignidad e impulsar el desarrollo de la región. La formación se estructura en cuatro cursos, dos comunes y dos especialidades, Agricultura y Comercio que incluye contabilidad y secretariado. En los cursos comunes los alumnos pasan por los talleres de electricidad, forja, carpintería y soldadura. El título de la escuela está reconocido oficialmente por el Estado y la formación que imparte es tan buena que todos los alumnos salen colocados. En sus cinco años de vida, 120 chicos y chicas han salido graduados de esta escuela. Esto es St. Mary's Vocational School que pertenece al ámbito de la diócesis católica de Adigrad. Su principal objetivo es servir a la población rural proporcionando formación cualificada a los jóvenes y participando en el desarrollo rural de las diferentes actividades agrícolas de la zona. El atractivo y el éxito de la escuela que tiene como lema Aprende trabajando y Trabaja aprendiendo está en que imparte una formación eminentemente práctica, 70% de práctica y 30% de teoría. Los alumnos pagan la simbólica cantidad de un euro al mes. Los misioneros hacen frente a todos los gastos de la escuela y les dan nueve euros al mes a cada alumno para comida y material escolar. Es la única manera de que los pobres puedan estudiar. La escuela está abierta a cuantos jóvenes quieran venir pero en la práctica al ser una zona muy pobre solo vienen chicos y chicas de Wukro y sus alrededores. Esta es una zona rural y sus habitantes no tienen recursos. Los estudiantes que vienen de fuera traen algo de comida de sus casas a veces un trozo de pan para toda la semana. La escuela dispone de 8 hectáreas de terreno para que los alumnos hagan prácticas y experimenten cultivos nuevos. En este momento están tratando de aclimatar arbustos que producen una especie de guisantes falsa banana patata dulce mangos manzanos y almendros. La escuela quiere revitalizar la agricultura en la región del Tigray prácticamente abandonada a causa de la guerra para acabar con la desnutrición crónica y mejorar la alimentación. El desarrollo de un pueblo empieza porque todos puedan comer todos los días. Teclay no es de esta zona pero ha venido a estudiar aquí porque le dijeron que la formación que se da en esta escuela es muy buena. Nos dice que está encantada porque cuando termine la especialidad se quedará de profesora en la escuela. Esta oportunidad la ve como una manera de hacer por los demás lo que otros han hecho por ella. Haile es de una familia muy pobre y numerosa. Son nueve hermanos. nos dice que está muy agradecido a los misioneros porque le pagan los estudios y la comida. Tiene mucho interés en aprender no sólo para su propio beneficio sino también para ayudar a su familia y colaborar al desarrollo de su pueblo. Hay un deseo una ilusión hay una dignidad hay un respeto por los valores que ellos tienen un respeto por la familia los padres por los hijos por los hijos por los padres porque cuando los hijos salen de la escuela no se desentienden de la familia apoyan a los hermanos apoyan a los padres. Esto ha sido un poco la raíz principal la motivación principal que nos ha traído aquí la juventud y la juventud orientada hacia el campo y la juventud orientada hacia el trabajo. Tienen deseo de salir adelante no de dejar el campo porque lo bonito es que muchos de nuestros universitarios al acabar los diplomas han vuelto a trabajar en el campo. El gobierno ha cedido a la escuela técnica 60 hectáreas de terreno en una montaña próxima a la ciudad para que desarrolle un proyecto de reforestación. En tan solo un año que lleva el proyecto en marcha se han plantado 650 árboles. Hace 60 años la región del Tigrey era un bosque pero las guerras y las cortas incontroladas de madera han convertido la región en un desierto. En el proyecto además de los alumnos de la escuela misional participan otros 120 alumnos de una escuela pública a los que la misión da a cada uno 8 euros al mes para comida y compra de libros y cuadernos. Como contrapartida los alumnos se encargan de regar los árboles. No se transforma un desierto en bosque de un día para otro pero el sueño recién plantado de una tierra nueva en el Tigrey ha empezado a germinar. Ahora toca regarlo y esperar a que el fruto madure. Esperemos que esto desarrolle en cientos de árboles en miles de árboles. El gobierno está detrás nuestro es un proyecto en el que tenemos mucha confianza. Hay un grupo técnico de indios que nos van a ayudar también en la cuestión del regadío como organizar la acogida de aguas durante la estación de las lluvias. Lluve mucho durante tres meses y todo el agua se va. Realmente esta agua desaparece en el Nilo y llega a Egipto y querríamos aprovechar todo esto aquí que se quede en Tigray para el beneficio de nuestra región. Es una región que con un poco de agua y un poco de management puede dar mucho, puede alimentar a la población. Hoy por hoy no alimenta una familia con una buena cosecha puede comer solamente tres o cuatro meses. Hace tres años que los misioneros iniciaron un proyecto de promoción de la mujer con ayuda de Manos Unidas por el que han pasado cerca de 400 mujeres. El objetivo del proyecto es la capacitación de la mujer para que pueda ser económicamente independiente y vivir con dignidad. Su promoción servirá también para que mejore su consideración social ya que la mujer en Etiopía está muy marginada. Tenemos unas 5.000 mujeres que tienen hijos 5, 6, 7 hijos todos pequeños en edad de escolar o más pequeños y muchas de ellas no tienen marido. Las que tienen marido o compañero es una situación muy irregular. Hoy pueden tener un marido y al cabo de los dos años están solas de nuevo. Entonces ellas son las que mantienen a la familia. Muchas de ellas no tienen ninguna profesión ningún trabajo. Algunas tienen un huerto. El huerto puede dar de comer para 3 o 4 meses. No más de eso. Entonces en colaboración con la Asociación de Mujeres del Tigray hemos formado esta especie de proyecto con el apoyo de Manos Unidas. La formación se hace en cursos intensivos de 15 días ya que muchas mujeres vienen de lejos y han dejado a sus hijos solos o al cuidado de algún pariente. Se les enseñan cosas muy prácticas como la cría de gallinas para mejorar la alimentación familiar y tener huevos para vender en el mercado y conseguir un dinero. También se les enseña a construir pequeños gallineros que ellas mismas pueden hacer en sus casas. Se les enseña también la cría de ganado vacuno a confeccionar esteras para la casa y a perfeccionar sus tradicionales sistemas de cultivo de huertos para hacerlos más productivos. Estas mujeres están construyéndose el futuro con sus manos. Los materiales que utilizamos para confeccionar los gallineros son caña de bambú, alambre de uso común, paja, hierbas de lugar, piedras y barro. Empleamos estos materiales por dos razones. La primera porque están al alcance de cualquiera ya que se encuentran con mucha facilidad en la zona y la segunda porque estos materiales son baratos. Tienen un deseo de hacer algo, tienen capacidad de hacer algo, no tienen el saber cómo hacerlo, entonces estamos con estos cursos, les enseñamos a utilizar el potencial que llevan dentro y luego cuando van a casa con crédito que reciben y también lo recibimos de manos unidas, empiezan a trabajar. Tienen unas micros, empresas en sus casas y esto les está ayudando a sacar a las familias adelante. Tades nos dice que hay muchas mujeres que viven solas con sus hijos y como no tienen para darles de comer, se ofrecen a los soldados para conseguir algo de dinero y se contagian del SIDA. Al acabar el curso, las mujeres tienen la posibilidad de acceder a microcréditos sin intereses para crear sus pequeños negocios como montar un gallinero o comprar una cabra o una vaca. Los microcréditos que se empiezan a devolver al cabo de un año salen del fondo revolvente constituido con 24.000 euros aportados por manos unidas. La gestión de los préstamos la lleva la Asociación de Mujeres del Tigre. Tadez cuenta que la mujer no puede pedir un crédito a un banco porque no tiene propiedades que la avalen. En cambio, para ellas, el aval de estas mujeres es su palabra y su trabajo. Belay tiene seis hijos, el marido enfermo y dos gallinas. Solo dos hijos van a la escuela porque no tiene dinero para comprarles libros y cuadernos. Nos dice que piensa pedir un crédito de 37 euros para incrementar el gallinero con el fin de que sus hijos puedan ir a la escuela. El programa de promoción de la mujer está cambiando la vida de muchas mujeres. Yben es una refugiada que vino de Eritrea con sus tres hijos. Su marido murió en la guerra. Al finalizar el curso solicitó un crédito de 50 euros que ya ha devuelto. Compró seis gallinas y materia prima para las esteras. Cada estera le lleva 15 días de trabajo y la vende por 13 euros. Asefa tiene seis hijos, tres vacas, dos terneros y dos cabras. Asefa tiró por lo alto y pidió un crédito de 170 euros que ya ha devuelto para comprar dos vacas y dos cabras. Con la venta de leche y mantequilla que elaboran sus hijos, ha levantado su microempresa familiar. La mantequilla se vende muy bien porque se utiliza como grasa para cocinar y como brillantina para el pelo. Asefa ha hecho realidad el cuento de la lechera. Asefa nos cuenta que eran muy pobres y no tenían para comer. Hizo el curso y pidió un crédito y a partir de ese momento las cosas han cambiado. Ahora sus hijos tienen comida suficiente y buena salud. Reconoce que esto ha sido posible gracias a la ayuda de los misioneros. El programa de la mujer ha abierto recientemente un taller de trabajo en cuero al que asisten siete jóvenes. Este taller se ha creado con una doble finalidad enseñar a las mujeres a hacer bolsos para vender en el mercado local y capacitarlas para trabajar en la fábrica de cueros que se abrirá próximamente en la zona. El taller de corte y confección es el más solicitado. A los cursos que se imparten periódicamente asiste una media de 50 mujeres todas con mucho interés por aprender un oficio que les será de gran utilidad aunque solo sea para confeccionarse su propia ropa y la de su familia. Algunas piensan montar su tallercito y vivir de este trabajo. Germay tiene 17 años nos dice que cuando tenía seis estaba su familia reunida en casa y un soldado tiró una bomba por la ventana porque creía que había un guerrillero murieron dos hermanos y tres familiares y ella perdió una pierna ahora aprende costura porque quiere salir adelante en la vida está muy agradecida a los misioneros por todo lo que hacen por ella ha podido ir a la escuela le enseñan un oficio y le ayudan para la comida y está feliz. ayudar a la gente animarles nosotros quizá por detrás no por delante seguirnos a nosotros sino si vais ahí nosotros os ayudaremos a que deis el siguiente paso pero el paso lo tienen que dar ellos. si pudiera echar para atrás y decir ¿harías lo mismo? sí, haría lo mismo con mis fallos con mis imbecilidades con las tonterías que he podido hacer pero sí, sí soy feliz seguro no lo dudo no lo dudo la comunidad de San Egidio nacida a finales de los 60 en Roma está formada por 40.000 miembros distribuidos en 60 países entre ellos España hoy en día la comunidad de San Egidio es conocida por los encuentros internacionales que organiza para que el diálogo entre las religiones traiga frutos de paz y entendimiento entre los pueblos además su labor de mediación en muchos conflictos armados ha motivado que haya sido propuesta varias veces para el premio Nobel de la Paz la comunidad de San Egidio tiene entre sus preferencias la atención a los más desfavorecidos ancianos niños inmigrantes y personas sin hogar conocen muy bien la labor de San Egidio la gran obra de esta activa comunidad la podrán ver la próxima semana en un reportaje realizado en Madrid y Barcelona que hemos titulado San Egidio un nombre para la paz para la paz que tenemos la próxima semana de San Egidio Gracias.